Y es muy bien en esta mesa, en este living, que es tuyo en tu casa. Y queremos presentarte a una persona que realmente es para nosotros nuestro país. Si imaginamos que esta tribu de la nación chamamesera tiene un chamán, les presento al país, Julián Cini, que es nuestro chamán Arandú. ¿Cómo estás, Julián? Mucho, gracias, Luisito. Re contento en nuestra casa, en nuestra fiesta, y gozando de este sueño que está hecho realidad y que lo estamos compartiendo con el país y con el mundo. A vos cuando te decimos, por ejemplo, país, Julián Cini, ¿es lo mismo que te digamos padre, Julián Cini, por ejemplo? ¿No hay diferencia de eso? No, no, es un sobrenombre, un apodo que me puso una persona muy querida a quien le debemos mucho de lo que estamos haciendo en este momento. Y es a la tía Nerea Avellanal de Ambrogio, que yo quiero nombrarla de entrada porque verdaderamente le debemos tanto a ella. Y ella me puso este sobrenombre y yo subí al escenario por primera vez con ese nombre en Curuzú en el año 65. Fíjate vos, país, agarre la guitarra y suba y cante. Así era. Y yo era tan cara dura que agarré la guitarra y que canté, ¿viste? Bueno, y aquí estoy, ¿no? Pero suena granítico, ¿eh? El país. La gente del campo, por ejemplo, no dice padre ni el cura. El país. En el campo me dicen país. Una pregunta. ¿La boina es cedeña o qué? La boina. Sí, esta la tejió Nora, de allá de Solari. Su papá fue el que una vez me tejió un poncho, don Aguerre, don Ramón. Y entonces quería estrenar esta gorra que es de verano porque es de una lana fina que tejen y que conseguimos en Curuzú, ¿no es cierto? Entonces, para mí es muy importante porque es como que lo que tengo adentro está protegido, está afirmado por el cariño, por el calor, por la sabiduría de las manos que tejen lana todavía en nuestro corriente. Luis me dijo, vamos a hacer una pregunta al cura. Es una persona inquieta. ¿Algún proyecto cercano tiene? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Y mirá, no suena que un cura lo diga, pero lo voy a decir. Está llegando de Córdoba mi último hijo, mi hijo menor. Lo traen en brazos. Va a hablar con acento cordobés, pero es bien chapamecero. Mañana a la mañana, si Dios quiere, en el Teatro Vera vamos a presentar mi librito que se llama no es mío, es nuestro, es de mucha gente, que se llama Pueblo Arandú. Y es una síntesis de 20 oraciones de esta fiesta, pero también de la de Mercedes, de Goya, de Federal, de Burucuyá, en donde siempre hemos tenido para el chamamé este ambiente que agarra nuestra vida hacia arriba, al costado, hacia la madre tierra. Entonces, este librito junta esas cosas que hicimos. Lo mismo para los chamameceros muertos, que le organizamos responsos, cantos, recuerdos, en versos, y que los juntamos ahora para librarlos del olvido, nada más. O sea que parte de estas oraciones, porque eso es lo que tiene esta fiesta, esta fiesta es nuestro rezo, es la parte ritual de nuestra música, de nuestra cultura, de la cultura argentina en esta región litoral, que también los abraza a todos ustedes, hermanos argentinos, en esta conexión que tenemos con la tierra, ¿no es cierto? Y parte del inicio del ritual, al comienzo de la fiesta, es la oración del país Julián Zinni en el escenario. Este libro es la recopilación de todas esas oraciones. De algunas, de algunas. Son 20 nomás, porque en el libro de plata están las de esta fiesta, ¿no es cierto? Pero aquí entra Murucuyá, entra Mercedes, entra Federal, que están hace tiempo con esto también. Yo te quería preguntar también, Julián, estuviste en la gestación, vos sos parte de la gente que gestó las bases de la fiesta, ¿no es cierto? Y cómo se siente hoy ver que esta fiesta, que fue como un reclamo, hoy es una fiesta que compartimos con todos los argentinos y el mundo a través de la televisión pública. ¿Qué sentís? Porque la estuviste mirando a través de la televisión pública. Estábamos en un tiempo en que se pusieron de moda los festivales y hubo gente que se ofendió de que Federal, en Entre Ríos, sacara un festival nacional del chamamé. Y nosotros un grupo que ya veníamos con la tía Nerea, con Julio Cáceres, con Cara Pesito, el poeta del Miriñay, Román Vallejo, con Milciades Aguilar, de la Casa de Corrientes, Bernardo Giannaletti. Veníamos pensando que el festival nos queda chico, que como pueblo chamamesero tenemos que tener una fiesta, porque la fiesta abarca todas las dimensiones. Que es lo que yo le decía a Ñandellara en la apertura. Qué hermosa que es corriente cuando está de fiesta chamameseramente. Y el chamamé se pelean en el cardiológico los enfermos para tocar. Descubren, me decía Grillo Vallejo, me decía el doctor Vallejo, me decía, descubrimos que tenemos entre las empleadas del cardiológico una excelente cantante que pidió para cantar. En la cárcel los presos se peleaban para poder agarrar el acordeón o tocar la guitarra, cantar. Es que el chamamé es de todos por encima de esa situación de sufrimiento o de privación de la libertad. Y entonces tenemos que tratar de que nuestra fiesta sea fiesta. Y que todos sintamos que somos pueblo chamamesero sujeto de esa fiesta. Este es nuestro país, Julián Zini. Mañana a las 11 de la mañana con un libro que se llama Pueblo Arandú. Pueblo inteligente, pueblo sabio. Y en este momento esperándolo también a Julián, que va a tener una noche estelar, soñada también junto a un querido amigo. Los dos hablan el mismo idioma, el idioma de la gente. Julián Zini y don Luis Landricina. Lo que viene ahora es el momento del escenario en esta integración de la fiesta chamamesera. Jana Müller de Brasil cantándole a nuestra fiesta también, trascendiendo las fronteras. Muchas gracias, Julián. Quizá una de las cosas, don Luis no está acá porque él se tiene que cuidar. Ustedes saben que él está en la convalecencia de un cáncer, ¿no es cierto? Entonces la tenemos que cuidar. Pero creo que es importante que sepamos por qué lo invitamos a don Luis. Ya el año pasado la organización lo invitó. Porque don Luis es de la región, primera cosa. Hace y relata como se relata en nuestro pueblo chamamesero. Donde nos importa cómo hace este señor. En tres minutos te hace una película porque está esa...